Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hoy volvemos a poner mucho énfasis en la alimentación. Es un pilar de nuestras vidas. Y vamos a hablar de Slow Food, comer lento, que hace muchos años se contrapuso, y hoy también, a Fast Food, la comida rápida, o algunos incluso llegan a hablar de la comida chatarra. Es una forma de vivir, es una forma de alimentarnos, pero tiene muchísimos otros componentes, que lo vamos a hablar con la experta que nos visita esta mañana, Laura Rosano. Ella es chef, pero además es productora agroecológica. Laura, muy buenos días. Buenos días. Laura, hablemos en profundidad de lo que es Slow Food frente, contraponiéndolo a Fast Food, la comida rápida. Bueno, nosotros trabajamos en realidad para poner adelante de todo la cultura alimentaria de cada pueblo. Bien. En la cultura alimentaria nosotros vamos a reivindicar la producción local, los productores familiares, que son los que producen comida de verdad, y qué es la comida en sí, porque el acto de cocinar no es solamente alimentarnos, sino es llevar al plato lo que está en estación y lo que representa quién produce ese alimento. Por eso es la preocupación en varios países de Slow Food, de la producción familiar, el proteger la biodiversidad, porque un alimento cuando llega a nuestro plato pasó por muchas etapas. Y cuanto más conscientes somos de dónde viene ese alimento, cómo se produce y qué huella alimentaria deja en el medio ambiente, más vamos a saber cómo nos alimentamos. Ahora, ustedes saben y son conscientes de que el mundo ha cambiado profundamente y que la realidad indica que la gente, sobre todo la que tiene doble ocupación, como el ama de casa que trabaja, no tiene tiempo de cocinar. Entonces es más fácil acudir al producto congelado y al microondas. Entonces ahí se están salteando todas las etapas de las que tú enumeraste recién. Sí, lo que pasa es que lo que está pasando es que hay una falta de educación alimentaria. Total. Sí, entonces al perder esa cultura alimentaria, al saber la estacionabilidad, al saber lo que se cocinaba antes, cómo se cocinaba, al saber comprar. El saber comprar. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a un supermercado y encontrar todo. Y en ese encontrar todo podemos encontrar productos que vienen desde China o vienen del otro lado del mundo, teniendo un productor a menos de 20 kilómetros de Montevideo, que está produciendo alimento fresco y alimento de calidad. Tenemos un grave problema en Uruguay, que fue la pérdida de la producción familiar en 20 años por el cambio agroalimentario y agroindustrial que ha tenido el país. Pasamos de ser un país productor de alimentos a un país productor de commodities. Soja, celulosa, biocombustible. Y dejamos de producir lo que comemos, papa, tomate, cebolla. No somos capaces de tener la cantidad de frutas y verduras que necesita el uruguayo para consumir diariamente. Tendemos que consumir 400, 450 gramos de frutas y verduras. El uruguayo consume la mitad, que ya es un problema de salud. Pero además no somos capaces en Uruguay en este momento de tener esa capacidad de alimentos porque cambiamos la cultura alimentaria. Estamos consumiendo comida chatarra o comida procesada en cajas de muy lindos colores, pero en cajas o en recipientes. Y dejamos de consumir frutas y verduras frescas que comprábamos antes en el mercado o mismo directamente a los productores. Ahora, esta realidad, Laura, es muy difícil de cambiar. No, no lo creo. ¿No crees que sea difícil? No, no creo. ¿No crees que esto empiece incluso en el ámbito educativo, que empieza con los niños? Tú recién hiciste mención a la educación alimentaria. Claro, pero yo no creo que sea difícil. Yo creo que hay que tener voluntad política primero, porque esto es un camino que lo han llevado varios gobiernos. En 20 años hemos cambiado la matriz agroalimentaria, hemos cambiado la forma de producir, estamos produciendo a base de químicos, químicos que dependen del petróleo y sabemos que el petróleo es finito y está cada vez más finito y cada vez más caro. Y no estamos pensando en una producción agroecológica, una producción que le da a la tierra y no solamente le quita. Estamos en un país extenso, en tierra fértil, que la estamos envenenando. Tenemos un problema gravísimo del agua, el agua que es fundamental para plantar, para vivir y para alimentarse. Es un tema serio. Entonces nosotros a través de Slow Food no solamente nos preocupamos por lo que comemos y por el placer de la comida, porque es algo muy importante el tener placer en la comida, en educar a la gente en comer y en conocer de dónde viene la comida y la producción local, sino también en pensar la huella que deja esa producción y qué está pasando en nuestro país. En este momento tenemos un grave problema ambiental, un problema ambiental que es por este tipo de producción agroindustrial, de contaminación de glifosato, de contaminación de agrotóxicos constantes en la tierra y tenemos una gran preocupación. Entonces este viernes vamos a realizar un seminario mañana, donde vienen expertos en agua como Daniel Panario, expertos en alimentación como Claudio Martínez de Bat, expertos en agroecología como Alberto Gómez y también los actores principales que son los productores, que son los que nos dan de comer, como Robert Acosta, que es un pescador artesanal de Punta del Diablo, Guillermo Zanetti, que es un apicultor, que sabemos el problema gravísimo que tenemos con las abejas, y Mauricio Vives, que es un agricultor ecológico de harinas orgánicas. En esa mesa, con estos expertos, se va a tratar el tema del medio ambiente en general. Eso será mañana y con entrada gratuita. Sí, por supuesto, todos los eventos nuestros son gracias. Muy bien, tenemos una consulta de un televidente al que le ha llegado particularmente este tema y nos plantea esta pregunta. Vamos a ella, señor director. Doctor, en otros países, en los carritos en los que hoy acá te venden chorizos, allá venden frutas, verduras, alimentos sin gluten. ¿Cuánto falta para lograr eso? En Uruguay, se pregunta Fabio Fabri. En realidad, bueno, primero alimentación alimentaria para que en vez de coger un producto ultraprocesado empecemos a elegir productos frescos, pero también apertura de dar ese lugar, ¿no? Tenemos que tener una apertura donde haya más mercados que se venda directo la producción local, frutas y verduras. Tenemos Melilla, re cerquita de Montevideo, donde está la mayor producción de frutas y verduras del país. Exacto. Entonces, si nosotros tuviéramos una apertura hacia la producción, no estuviéramos de espalda al campo, haríamos más de esto, ¿no? Puestos con frutas y verduras, jugos naturales, brollet de frutas. Eso tendría que estar en todas las escuelas. Yo soy agricultora y tengo producción de frutales nativos, y mi sueño es que la fruta nativa esté en la merienda escolar. Entonces, si no tenemos... Cambiamos la cabeza desde la parte de educación y desde la parte del Ministerio de Salud Pública que apunte y que identifique a los productores locales y que sean ellos los que vendan directamente al Estado, no va a cambiar nada. De acuerdo, Laura. Muchas gracias por tu presencia. Éxito mañana. Bueno, muchísimas gracias. Están todos invitados. Estamos todos invitados y por ahí estaremos entonces mañana. Muchas gracias. Damos vuelta a la página y ahora tenemos la presencia de un destacado profesional argentino que ya ha estado de visita en nuestro país, el doctor Alberto Villalba, y hablamos del cáncer metastásico benigno de próstata. Gracias.